La Biblioteca de la Universidad de La Laguna es un servicio de apoyo al estudio, la docencia y la investigación. Está organizada en 14 puntos de servicio que se corresponden con las diferentes escuelas y facultades, así como la Biblioteca General y de Humanidades. Ofrece servicios presenciales y servicios online a través de su página web y cuenta con diferentes canales de comunicación. La Biblioteca de Ingeniería y Tecnología ocupa dos plantas del edificio de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología y tiene su acceso principal en la primera planta. Para el acceso desde la planta baja, el edificio dispone de ascensor y rampas para personas con movilidad reducida. Las instalaciones de la Biblioteca de Ingeniería y Tecnología se conciben como un maker space de la Biblioteca Universitaria denominado Bibliolab, el cual dispone de materiales y herramientas tecnológicas para poder trabajar y sacar el mayor rendimiento a tus trabajos académicos. Impresoras 3D, escáner 3D, impresora de resina, cortadora láser y otro tipo de materiales como placas Arduino, medidor digital, osciloscopios, fuentes de alimentación, Raspberry, soldador multímetros, tarjetas de desarrollo, motores, tabletas gráficas, etc. Algunos de estos recursos tecnológicos se pueden reservar a través del catálogo de la Biblioteca. Para utilizar la máquina de corte y grabado láser es necesario haber realizado previamente el curso introductorio que capacita para el uso de esta máquina. Estos cursos serán ofertados periódicamente por el Bibliolab. El horario habitual es de lunes a viernes de 8, a 9 menos cuarto, excepto en los períodos vacacionales en los que este horario se ve reducido al comienzo y al final de la jornada. La sala de lectura, la cual ocupa dos plantas y tiene un aforo máximo de 228 personas, se ha convertido en un único entorno en el que el alumnado puede trabajar en grupo y manejar herramientas a la vez que se facilita el acceso a la bibliografía especializada y entre sus objetivos se encuentran. Fomentar el trabajo en equipo e interdisciplinar, ofrecer servicios y herramientas innovadoras, favorecer el encuentro del alumnado y el personal docente e investigador. La sala dispone de pizarras transportables para el trabajo colaborativo y las mesas cuentan con puntos de red eléctrica para que los usuarios puedan conectar sus portátiles. Asimismo, se ha instalado un sonómetro para controlar que el ruido no supere los 80 decibelios. Para el estudio y el trabajo en silencio, la biblioteca dispone de 17 puestos de lectura distribuidos en cuatro carreras o despachos. El uso de estos espacios se gestiona únicamente mediante un sistema de reserva online. El fondo bibliográfico está compuesto por unas 8.100 monografías ordenadas por materias y en estanterías abiertas que permiten el libre acceso a los libros. No obstante, el personal de la biblioteca asesora y ayuda a todos los usuarios en esta tarea cuando es necesario. Los libros pueden consultarse en la sala de lectura o llevarse en préstamo. Hay diferentes condiciones de préstamo según los distintos perfiles de usuarios. El alumnado puede retirar hasta 7 libros en préstamo hasta 15 días, permitiéndose dos renovaciones de cada préstamo a través de la página web. A partir de la implantación de los estudios de grado, los TFG se recogen en su formato electrónico en su repositorio institucional de la Universidad de La Laguna, de consulta en línea. La biblioteca ofrece al alumnado un servicio de préstamo de portátiles denominado PROA. Los portátiles se prestarán durante un cuatrimestre. Si en el momento en que una persona solicita un préstamo de portátil no hay ninguno disponible, se puede hacer una reserva de forma que se les avisará en cuanto hay algún equipo libre. La sanción por no devolver los libros o los portátiles en la fecha señalada consiste en un día de suspensión del derecho al préstamo por cada día de retraso y ejemplar. También se puede solicitar el préstamo Intercampus, que permite que un usuario reciba en la biblioteca de su elección un documento que se encuentre en otra biblioteca de otro campus de la UL. La biblioteca ofrece además un servicio de formación de usuarios. Dentro del campus virtual se ofertan dos cursos anuales sobre competencias informacionales adaptadas a las necesidades del alumnado de primero y cuarto curso del grado. Además, en los puntos de atención al público se ofrece un servicio diario de ayuda y asesoramiento en la búsqueda de información bibliográfica pertinente. El Bibliolab también cuenta con una sala de proyecciones donde se está llevando a cabo la puesta en marcha de un sistema MOCAP, Captura de Movimiento, del inglés Motion Capture. Además, esta sala cuenta con la capacidad para 20 personas y está equipada con proyector y croma para la realización de grabaciones. Esperamos que este recorrido por nuestra biblioteca te haya resultado de gran ayuda para conocer mejor sus instalaciones y los servicios que ofrece. Intentaremos ayudarte a conseguir tus metas académicas. Gracias. 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 Gracias.